La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombey en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos, qué gusto que estén esperando, así como nosotros esperándolos para arrancar el programa. ¿Qué tal, Miriam? Súper bien. Qué ricos ingredientes son. Arrancamos con pechugón. Y contanos porque es una tarta sin gluten. Sin gluten, especial para lo que dicen los profesionales, ¿verdad? De cambiar un poquito algunos ingredientes clásicos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una tarta con base libre de gluten. Qué bueno, de pollo. Estén prestos porque es fácil, es fácil, es económico, contamos casi siempre con los ingredientes. Y cuento un poquito, Miriam, también que vamos a hacer unas brochetas de papines crocantes con chorizos y repollitos, así que no se lo pierdan también. Y a veces cuando hablamos de sin gluten, también es para cualquier persona que quiera... En su dieta diaria, bajar una vez de comer sin gluten, ¿verdad? Sí, tenemos acá harina de maíz en vez de la harina de trigo. Sí. Yo no recomiendo el sacar todas las cosas, ¿verdad? Si variamos, está perfecto, está perfecto. Exacto. No demasiado fanatizarse. ¿Qué le agregaste, Miriam? Polvo a ver. Polvo y ahora le voy a agregar un poco de sal, un poquito nada más. Y después aceite, dice ahí cuatro cucharadas. Qué nutritivo, ¿no? Porque la harina de maíz tiene mucho más nutritivo que la harina de trigo. Sí. La harina de maíz que más les gusta. En este caso yo elegí el tipo que compramos para polenta, por la coloración más bien. Y sale bien, así que... Sale súper bien. Qué bueno. Vamos a agregar huevos. Súper proteica. Sí. Y voy a reservar, me dice cuatro, pero voy a chequear un poquito. A veces los huevos están un poco más grandes. Es cierto. En casa también tienen que ser un poquito críticos de la receta en el sentido de que, más o menos, el ojo también te va ayudando. Sí. Exactamente, así es. Entonces ya queda como una polenta, por decir así. Esto se va a hidratar. Entonces me quedo con tres. Está bien. La receta dice cuatro, pero depende del tamaño de los huevos. Le voy a enriquecer con queso rallado. Siempre me reservo un poco para, algún detalle para gratinar. Me encanta. A miñito le va a encantar esto porque él ama la polenta. Una forma diferente también de... A mí también me gusta muchísimo. A mí también, sí. Es muy rico. Te voy a dar este. Sí. Vamos a colocar sobre... Sí, a forrar. Muy bien. Colocamos todo en el medio y después nos vamos ayudando con la cuchara o cualquier elemento que te sea... Está... Sí, como para que pueda tener también borde. Bueno, yo me voy por el relleno. Y ya está. Ahí, fuego bien fuerte. Colocamos aceite. Ya tenemos el pollo desmenuzado. Ya está hervida, ya está cocinado. Verá que lo hicimos con laurel, orégano, ajo, un diente de ajo y después una pechuga o dos pechugas. Depende de la cantidad de gente que tengamos en casa. Bueno, esto vamos a combinar con cebolla, que tenemos ya toda cortadita. Dejamos un ratito que se transparente. Voy a querer ese mismo bol, porque como era masa nomás, para después unirlo. Tenemos cebollita de verdeo, tomates, que vamos a agregar casi al final porque eso le va a dar una cierta humedad. Y también tenemos algún liye, que voy a colocar acá. Voy a limpiar un poquitito, a ver... Papel... Sí. Ahí está. Un poquito nada más. Muchos vegetales, Miriam, porque... Sí. Queda bien húmeda, queda bien rico, ¿verdad? Este tiene que subir hasta acá. Sí, estoy llevándole a poquito para hacer eso. Bueno, chequeamos un poquito acá. Esto es rápido, ¿sí? Una receta sumamente rápida. Vamos a ir por el locote rojo. También ya la cebollita le voy agregando porque nada más que... Transparentar nada más, calentar un poquito y eso ya va a estar. Contamos también con pimentón dulce, orégano. Este es mi mejor amigo. Los condimentos. Te gusta, sí, es muy rico. Queda bien con carne roja, queda bien con pollo siempre. Con el tomate. El tomate. Sí. Ahí está. Y como les dije, un ratito nada más y lo vamos a combinar con el tomate, ¿sí? El tomate no hace falta que se cocine. Porque... Porque otra vez va a ir al horno, ¿verdad? Sí, va a ir al horno, entonces lo disfrutamos un poquitito más. Ahí está, un ratito más. Mientras esto... ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Sí, fácil. Se siguió hidratando la polenta, así que súper bien. De sal, pero este todavía no, entonces le voy ajustando con la sal y vengo acá con el pollo. A ver, vamos a colocar ya acá el pollo y en el bol que me quedó ahí voy a estar agregando los ingredientes del IE. Acá ya apago esto. Es súper fácil, ¿eh? Súper. Y me parece súper novedosa. Ahí nomás. También que bien se trabaja la masa. No, hace falta trabajarlo tanto acá porque vamos a venir un poquito acá. Acá me había quedado un huevo de la masa. Sí. Por ahí. Si me falta un poco de líquido, lo voy a utilizar todo. Bueno, vamos a ir por queso crema. Puede ser yo un natural. Puede ser leche descremada o leche deslactosada. Lo que ustedes tengan a mano, pero con queso crema queda bastante rica, por decir así. Y contamos nuevamente con el queso. Este le voy a agregar al final. Tengo un poquito del otro más este y ya me sirve para gratinar. Bueno. Otra cuchara. Un poquito de fécula. Un poquito de fécula de maíz. Y nuestra receta ya casi está toda. Yo también, ya casi estoy. Me encanta este trabajito, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Muy lindo. El huevito que me quedó de ese no va a quedar de más. Entonces le agrego acá. Muy bien. Me voy ajustando nuevamente con un poquito de sal. Un poquito de oregano, me encanta acá. Y le voy a pedir a mi amiga para que me ponga aquí esto. Vamos. Aquí está, sí. Ahí va. Te hice trabajar hoy. No, me encanta. Me encanta, así compartimos. Sí. Se ve delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Así que prueben esta masa porque queda súper linda. Me encantó. Bien húmeda. Bien húmeda. Si le ven que está un poquito seca, agreguen más, por ejemplo, el caldito que por ahí se utilizó para cocción. Como estamos utilizando fécula, va a venir bastante bien. Y bueno. La fécula es como que va a tomar ese líquido. Así que le va a dar también una cierta consistencia. Lo que no tiene que ser este relleno es que no tiene que ser seca. Tiene que estar bastante húmeda. Y tampoco exagerada con los huevos. Entonces podemos poner leche, podemos poner un poquito de leche. En total en esta receta fueron cuatro, seis huevos. Sí. Pero. Súper proteica. Por ahí, de repente nosotros vamos a partir, para una porción te sale ocho. Claro. Entonces, no fue ni un huevo por cada porción. Claro. Voy a prender el fuego porque. Buenísimo. Súper colorida. Acaban los vegetales. Siempre hay que aprovechar. Dejamos un ratito que se precaliente el horno. Siempre es importante decir. Y el quesito que sobraba. El quesito que dejé para sobrar. Siempre viene bien. Siempre viene bien. Para darle esa textura. Y un poquito de orégano también. Apariencia. La verdad que cuando salga del horno va a ser muy tentador. Sí. Mientras esperamos los 15 minutos. Porque 15 minutos antes hay que dejar que se precaliente. Claro que sí. Nos vamos al corte. Nos vamos al corte porque vienen las brolletas. Unas brolletas diferentes con papines, con repollitos de Bruselas. ¿Los conocías? A la vuelta de la pausa. ¿Vale? ¡Gracias! Ya estamos de vuelta y ahora sí, la tarta en el horno huele riquísima y vamos a hacer unos papines en brochet, pero miren qué interesante. Vamos a utilizar los besitos de Ochi, que son tan lindos, ¿verdad? Besitos de Ochi, tengo panceta, tengo repollitos de Bruselas, que a veces se los consigue congelados, pero empieza la época y a veces los conseguimos frescos. Si los consiguen frescos, los pueden hacer al microondas muy fácil, los lavan con el agua del lavado, tapan, llevan unos 4 o 5 minutos y es para un medio kilo y súper bien quedan estos repollitos. En este caso son congelados porque no conseguí. Lo que vamos a poner acá, vamos a hacer como una especie de marinada. Mis papines están en el microondas, que enseguida van a estar. Ajito rallado, le vamos a poner un poquito de cúrcuma, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Siempre la cúrcuma es como la pimienta, ¿verdad, Miriam? Sí, totalmente. Para que se active, ¿verdad? Sí. Ahí va, un poquito de aceite. Y esto va a ser como una especie de marinada para nuestros vegetales, nuestros papines. Y también le voy a poner los choricitos acá, ¿por qué no? Para que se embeban, ¿eh? Vamos a ponerlos así. Si quieren retirar la pielcita también se puede retirar, pero como va a ir al horno, van a quedar bien crocantitos. Pero si quieren retirarlo, lo podrían retirar. Voy a poner también los locotes, que van a ser parte de estas brochettes. ¿Cuánto tiempo tú patines al microondas? Y si los quiero bien, bien, bien cocidos a punto, tienen que ser entre 8 minutitos. Yo creo que ellos ya van a estar. Voy a traer. Para mostrarles, total, esto va a ir al horno nuevamente. Ahí está, miren. Miren como tapado. Si no tienen tapa, lo ponen con papel film. Acá mucho cuidado porque el vapor súper quema. Este no llegó ni a estar 5 minutos, ¿eh? Lo paré un poquito antes. Y todavía están tungentes, algunos no tanto, ¿ven? Pero ya son parte de, miren, lo voy a partir para que lo vean. Ya están prácticamente cocidos, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer es igual llevarlos al horno. Así que los voy a poner aquí. Está caliente. Está caliente, está caliente. Y sin, miren cómo generaba porcito igual. Esa agüita no la voy a poner. Vamos a poner así unos cuantos. Traten de elegirlos del mismo tamaño. Yo los miré un poquito. Hay época que no hay. Ahora por lo menos sí veo que ya tenemos. Para hacer menú con papines. ¿Verdad? Hay que ver primero. Sí, no te querés arriesgar. A mí me pasa lo mismo cuando planifico así las recetas. Porque digo, bueno, cuando ya veo en el súper, entonces digo, bueno, sí. Así. Esto es lo ideal que lo dejen un poquito más. Vamos a poner así. Y voy a poner un poquito. Y entonces hacemos nuestra marinada, ¿eh? Un ratito más. Esta la voy a poner también. Ponemos panceta que vamos a cortar para que sea parte también de este sabor. Así, encuadrados. Y Miriam me va a ayudar. Vamos a armar estas brochettes que están buenísimas. Buenísimas. Vamos poniendo. Te paso uno. A tu gusto, ¿eh? A tu gusto. Vamos poniendo un choricito. Yo comí eso con la papa. Bueno, eso es a gusto. Ponemos panceta. Sí. Pongo un repollito de brusela. Siempre está bueno que lo rodee un poquito de grasita al repollito. Lo mismo que a la papa. Ahí está. Y vamos con otra pancetita y otro choricito. Ah, lo cote, cierto, me faltaba. Gracias. Gracias, gracias. Y vamos a poner otro choricito. Bueno, mucho sabor acá. Quiero abajo nomás. ¿Y qué voy a hacer con este quesito? Ustedes lo podrían poner encima del... Vamos a ponerlo acá. Encima del abroyete y llevarlo al horno y gratinarlo. Esa es una opción. Podemos hacer mitad y mitad. Y la otra, yo quería hacer como una salsita derretiendo los quesos y así poner una salsa de queso bien derretido por encima de estos papines que quedan súper bien el queso. ¿Ponemos dos choricitos por palito? Sí, pongamos, pongamos. Esto es muy alemán, ¿eh? La papa, el chorizo. ¿Me pasás otro palillo? Sí, claro. Ahí. Ahí está. Muy bien. Otro papín. Ah, me falta el repollito. El repollito de Bruselas realmente es muy rico, ¿eh? Muy rico y va muy bien. Es que poco conoce. Sí, por eso me dio ganas de traerlo y como les digo, lo tenemos... Un choricito. La papa está caliente, 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 ¿eh? Ahí está. Bueno, cerramos con este. Ahí está. A gusto, a gusto, a gusto, hágan, ¿eh? La idea es que, bueno, puedan combinar sabores. Toda esta marinada le da mucho sabor y lo vamos a poner por encima otra vez. Panceta cuando hay. Sí, ¿verdad? Sí. Es como que el ahumadito y todo eso ayuda a que sea algo muy, muy rico. Ahí va. Ponemos vegetales. Y el ajo que estuvo impregnando todo esto, entonces hace que sea realmente muy sabroso. Vamos a poner otro choricito. ¿El quesito dónde va? Y el quesito tenemos dos opciones. Lo ponemos directamente aquí, encima. Voy a limpiarme. O lo podemos poner como una salsita. Yo pensaba derretirlo. Y vamos a hacer las dos opciones. Voy a poner un poquitito acá. Lo ideal sería que se tueste un poquitito en el horno y luego le cubrimos con el quesito, ¿eh? Que se dore bien el papín. Ahí está. Vamos a agregarle después en todo caso para que no se fonda. Y esto se va al otro. Miren qué fácil. Si tenés la parrilla, podés ir a la parrilla, por supuesto. Y si están haciendo, es algo para la picadita, para acompañar. Y ya tiene vegetales, así que está bueno. Y si no, como te digo, lo podemos hacer. Va a ir compartido con la tarta. Va a ir compartido con la tarta, ¿eh? Si les parece, vamos a establecer la pausa. No sé si Indy si te parece bien. Establecemos la pausita porque acá estas brochettes se cocinan, se tuestan. Y Miriam saca la tarta del horno. Y presentamos todo como debe ser. Y nos vamos al corte. ¡Ay, qué lindo que es! Es hermoso. Es hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sí, acá estamos felices, Miriam. ¡Qué buena propuesta! Una entrada y después esta tarta con una rica ensalada bien verde, ¿verdad? Y guardar una porción para... No, y esto te sirve para consumirla en el momento calentito o dejar para la noche o al siguiente día para llegar a la oficina. Así que nos recetamos. Súper, 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 súper. Me encantó, ¿eh? Sí, súper apuntó, ¿eh? Así que bueno, vamos a tomar nota, ¿les parece? Muy bien. Vamos a tomar nota de esta tarta de pollo sin gluten, que no significa que lo tienen que consumir solamente las personas que tienen intolerancia al gluten. Está bueno mezclar, está bueno intercalar también con el gluten, ¿eh? 200 gramos para la masa, 200 gramos de polenta instantánea, 200 gramos de almidón de maíz de copalza, 2 cucharadas de polvo para hornear también de copalza, 1 cucharadita de sal fina, 8 cucharadas de queso rallado, 4 huevos que Miriam puso con sospecha y hagan lo mismo, 8 cucharadas de aceite. Para el relleno, 2 pechugas de pollo, pechugón, cocidas, 2 cebollas, 2 mazos de cebollita de verdeo, 1 locote rojo, 1 tomate, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón dulce a gusto. Para el ligue necesitamos 2 huevos, media taza de queso crema o crema de leche, 2 cucharadas de queso rallado, sal y pimienta, siempre, no puede faltar, a gusto, ¿eh? Riquísima. Yo voy a hacer la tarta, después les voy a contar. Sí. Para tu nieto. Sí, para todos, me encanta. Bueno, para estas brochettes de papines crocantes y chorizos, con chorizos y repollitos de Bruselas, vamos a necesitar 400 gramos de papines, un diente de ajo rallado, aceite, cantidad necesaria, 300 gramos de repollitos de Bruselas, cúrcuma, pimentón, orégano, nuez moscada a gusto, sal y pimienta también a gusto. Palitos para las brochettes, cantidad necesaria. 100 gramos de panceta ahumada ochi, 400 gramos de chorizo cóctel ochi, un locote rojo y 100 gramos de mix de queso rallado. Qué rico. Ahí está, ¿eh? Sí. En realidad, bueno, las brochettes son muy prácticas a la hora de comer, de compartir y cuando hacemos parrilla es ideal, pero si no, darte el gustito en casa con una sartén sin problema, ¿verdad? No hay mucho problema con eso, ¿eh? La tarta es la que hizo Miriam, está en el horno, así que en cualquier momento la sacamos en tiempo real. Está salida, está salida. Acá en el, en este puse. En este, ah. Para poder, para que vean cómo sale realmente la tarta y que es fácil, es fácil. Ustedes van a poner y van a variar algún ingrediente, si ese locote rojo no le gusta a tu hijo, vos ya sabés, vas reemplazando, pero la idea está, ¿eh? ¡Guau! Miren qué bien que sale. ¡Guau! Realmente, como dicen los chicos. Esto está. Fue entre 15 a 20 minutos, hice el primer bloque y ese interín, ese interín ya se cocinó. Está totalmente, ¿sí? Perfecto. Está buenísimo el color de la masa, ya te avisa y se retrae también. Un poquito. De los bordes, entonces el relleno que tenía que cocinarse, una cuchara de fécula, que ya en ese tiempo está todo, ¿sí? Buenísimo. Aquel está un poquito más tostado y este está a punto. Claro, ¿viste? Ya reposó, ¿verdad? Y se enfrío. Pero bueno, la idea es que lo pongan en práctica, que hagan las recetas, que tomen ideas y, bueno, las modifiquen, sean creativos también, porque hay que adaptar al gusto de la familia. Y que se den cuenta que realmente es fácil, porque en tiempo real que nosotros hicimos acá el programa, eso ya está. Y me agrego que económico. Sí, totalmente. Porque esta masa está buenísima y a veces tenemos la polenta y hacemos diferentes preparaciones y queda súper crocante, súper rica, súper, súper rica. Bueno, a mí me encantó. Espero que ustedes también. Cuéntenos en las redes sociales. Nos vamos despidiendo, Miriam. Claro que sí. Y nos encontramos en un próximo programa, así que acompáñenos siempre. Sábado, domingo, entonces presto a la tardecita con un matecito. Es nuestra cita. Nos encontramos siempre. Café, café, café y cocido. Ustedes un tinerí, lo que quieran, pero la idea es juntarnos y compartir. Así es. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Este va a estar más rica. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.